El Harry Como una mala costumbre, no se sabe controlar Venga la mosa y ella a la sala a buscar Pucrestag, cada vez que sale nebaca Le da po충otir Pochongonessis se lo vamos a cantar Ale, el DJ súbe de la music, chale, bajo Puccarajo, puccarajo Esto se lo hicimos pa' que lo bailes con agonia Puccarajo, puccarajo Tú es sube de la music, súbe de pago Puccarajo, puccarajo Esto se lo hicimos pa' que vaynes con agonia Bum, pa' carajo, bum, pa' carajo Bum, carajo, bum, pa' carajo Bum, carajo, bum, pa' carajo Bum, carajo, se fomo las fiestas, se fomo el relajo Bum, pa' carajo, pa' carajo Bum, bum, pa' carajo, pa' carajo A estos críticos nos los mandamos para el carajo Todo el mundo pa' carajo, informando foco Yo estuve en paz, zorra, tengo papeles locos Y qué loco, si yo estoy enfermo de coco Somos nosotros, no son vosotros Todo el que se enfocó, despejó, aterrizó Prende un plon, cabrón, que estoy reggaeton con inyección Yo creo que no aguanto una llamada, botele otro no Yo creo que no la aguanto A la DJ sube de la music, chale, pa' carajo Bum, carajo, bum, carajo Se lo hicimos pa' que lo bailes, pa' carajo Bum, carajo, bum, carajo DJ sube de la music, sube de la music, sube de la music Bum, pa' carajo, bum, pa' carajo A estos se lo hicimos pa' que lo bailes, pa' carajo Bum, carajo, bum, carajo Bum, carajo, bum, carajo Bum, carajo, bum, carajo Como las piernas, sube de la music Bum, carajo, bum, bum, carajo Bum, bum, carajo, bum, bum, carajo A estos se lo hicimos pa' que lo bailes, pa' que crece Malo, malo, como Brink, que dice Esa papá, como Nace, please Esa es el mismísimo que a mí de tato Pa' carajo, a estos se lo hicimos pa' que lo bailes Suéltame los perros A paso, sabrá Me voy a verlo Es, es, es Sale uno, caneto Y ha riducho del tercero Ella ande de mala marca Para acostumbre Yo le digo casi Eso fue Eso fue Por un rato no tiene paré Para no parece paribar Mira, o no Mira, me voy a verlo Casi Casi Yau, yau Paco de pautas Ustedes son retrasados mentales Torramos por dos milenios Gane, gane, gane Triluche En estos temios Ma, me voy a subirle el volumen a esto Y vamos a ponerle picado, mano Ustedes no me ocupan Esos son los buenos Y ustedes sean malos Rápido Por eso Ponte la disco Ponte la ponche Ponte la ponche Ponte la ponche Todo el mundo Todo el mundo Todo el mundo Todos vamos a meterle Ella ande de mala feña Mala costumbre Y ya le digo casi Eso fue Eso fue Mi hermana Tú tienes mala maña Mala costumbre Y yo te digo casi Eso fue Eso fue Se me subió pa' la cabeza el dicho Es peor sin tener la ficha No lo cante No te agite Abre los oído Pa' que lo critique Tú sabes Ella tiene mala maña Mala costumbre Y yo le digo casi Eso fue Eso fue Mi hermana tú tienes mala maña Mala costumbre Y yo te digo casi Eso fue Eso fue Ya la fucking marca Arribillo dirigiendo la banca La banca Ya Arribillo dirigiendo la banca Puig